¿Qué pedo que habéis de Chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Vamos a hablar de la guerra entre las consolas y las PC Creo que esta es una guerra interminable Y que mi punto de vista solo va a ayudar un poco a tirar más hate a uno o a otro Solo que voy a apoyar a ambos, voy a decir los puntos buenos de ambos Y por eso los puntos buenos de ambos estoy tirándole hate al otro Entonces no voy a decir exactamente que odio de cada uno, sino hasta el final O sea, si quieres ver solamente que odio de cada cosa, ve a este minuto Pero en todo este video voy a hablar sobre las cosas buenas de la compu Y las cosas buenas de las consolas No importa que consola sea, Sony, Microsoft o Nintendo, cualquiera Voy a hablar de las tres Entonces nada, a darle con el video Empecemos por la PC Ok, la PC es mejor por varias cosas La primera de ellas es Puedes hacerla tan poderosa como tú quieras Mejores gráficos, mejor rendimiento, mejor procesador El gameplay va a ser hermoso, todo va a ser súper, súper smooth Así, o sea, vas a verlo y vas a sentir que estás adentro del juego En serio, es una resolución muy, muy buena Los frames per second son constantes No vas a encontrar nada mejor en gráficos En cuestión de gráficos y rendimiento del juego como tal Que una PC O sea, creo que ninguna consola ahorita se le compara Quizás el Xbox One X Pero no le llega O sea, creo que una PC es mucho más poderosa Entonces vas a tener lo mejor de lo mejor Vas a tener la creme de la creme en cuestión de gráficos Y de sentimiento al ver cómo va tu juego Y creo que eso es muy importante para muchas personas Creo que muchas personas a veces es como Ah, me voy a comprar esta consola porque tiene tantos gráficos Y se ve muy padre Ok, si te gustan los gráficos mejor cómprate la compu Que puedes tener mejores gráficos O sea, si te gusta más eso porque es de gráficos Cómprate mejor una compu Entonces ese es mi primer punto a favor de la PC El mouse es mucho, mucho más preciso que un control Quizás es más fácil agarrarle la onda al control, ¿no? O sea, creo que está más ergonómico Está hecho para tus manos, literal O sea, lo estudian para que esté hecho de esa manera Pero sí es más difícil, o sea, apuntar con esto O sea, imagínate Es mucho más difícil de mover esto Y ser preciso, o sea, hacerle así nada más Y atinarle O sea, hay gente que lo hace Porque es muy pro Que solamente con esto Simulemos que este es el mouse Moverlo y atinarle a la gente O sea, haces esto, te paras y le disparas No nada más depende de un dedo Dependes de toda tu mano Entonces estás mucho, mucho más cerca de la precisión con el mouse Aparte no es por nada Yo juego en consola casi siempre en los juegos de shooter Porque no me acomodo con el mouse Pero las consolas te ayudan con el auto-aim Así que, uy El teclado tiene muchísimas teclas más que un control Y puedes modificarlas a tu gusto Esto se conoce como hacer macros o micros o cosas así Entonces, supongamos que tú juegas Fortnite Entonces te gusta mucho construir, ¿no? O sea, que es parte de la esencia del juego Entonces estás jugando en tu control Y pues puedes tenerlo en modo de construcción Y vas a mover algunos botones Para que sean ciertas cosas Entonces presionas este botón Y ya quizás haces una pared o cosas así Pero no es lo mismo A tener aquí ya Este, modificado como tú quieras Así a tu gusto y esencia Lo que puedas hacer Entonces Es mucho más sencilla esta cuestión De modificar tu teclado a tu gusto Y creo que eso ayuda mucho A tener un mejor desempeño en el juego Muchos profesionales La mayoría Si el juego existe en PC Juegan en PC O al menos se nota que son un poquito mejores que los de consolas No digo que esto pase siempre Hay veces que los de consolas son mucho mejores que los de PC Pero casi siempre los de PC son mucho mejores Porque tienen mucha mejor precisión Y tienen muchas más armas a su disposición Es lógico que sean mejores Entonces Debe ser por algo O sea, debe ser porque la compu es mejor Las pantallas Tienen mucha mejor resolución ¿De qué te serviría tener un procesador hermoso Si no tienes una buena pantalla? Bueno, en la compu puedes comprar cualquier pantalla Y te va a quedar perfecto Así adecuada a tu compu Con las consolas Puedes comprar una buena pantalla Pero no va a ser diseñada específicamente para que juegue Quizás alguna sí Pero no todas Y en las compu es La variedad es enorme Las compu tienen RGB chingones O sea, neta Que tu compu brilla así como quieres O sea, por ejemplo Este teclado que tengo Cambia de color cuando yo quiero Le pongo lo que yo quiero El mouse igual En sí el gabinete También tiene sus LEDs Está increíble Lo puedes modificar Hay algunos que puedes modificar A que parpadean en cierto tono He visto unos que parpadean así Como al ritmo de la música Que está sonando No sé Hay muchas cosas que tienes que hacer Me gusta mucho que las computadoras Sean muy costumizables En serio Es bastante padre A mí me gusta mucho Creo que tienes un rango De opciones enormes Hay muchísimos Pero muchísimos Juegos gratuitos Puedes escoger una variedad enorme Cada rato hay más juegos gratis Y que corren en tu compu Por muy bajo costo O sea, no tienes que tener Lo más actual para correrlos Algunos sí, algunos no Yo sé que en este canal No apoyamos este tipo de prácticas Pero es la verdad Un factor a favor Si no tienes mucho dinero O no te gusta gastar mucho En los videojuegos O primero quieres probar el juego Para ver si te vale la pena comprarlo O sea, conozco mucha gente Que hace esto Pero puedes bajar juegos gratis A montones O sea, en serio Hay páginas diseñadas Para que bajes millones De juegos gratis Juegos que la verdad Cuestan mucho en este momento Hay juegos que acaban de salir Y así los sacan Entonces tienes esta ventaja De jugar juegos gratuitos Muy fácilmente Eso sí Para hacer esto Tienes que tener un buen rendimiento En tu PC Y un buen procesador Y todo esto Porque si no Como no usan la tarjeta gráfica Porque son pirañas Tienen un menor rendimiento Si juegas los juegos piratas Algunos están optimizados Para que sí los detecte Como originales Entonces ya Sin ningún problema Y el otro punto que voy a tocar Y que va a ser el último de PC Es que el online es gratis Que el online sea gratis Es increíble Porque quieras o no 1200 pesos al año 1000 pesos Lo que te cueste a ti En tu consola El golf O live pues O lo que sea El jugar en internet La verdad Si es un gasto Es un gasto que puedes haber Hecho en un juego O en varios En una rebaja Y la verdad Creo que el online sea gratis Es increíble La verdad Es un alivio Que le digas Prendo la PC Pongo mi juego Y ya No Pero en la PC Ya no tengo Esto Tengo que pagar Entonces creo que eso es padre Y eso También lo de las rebajas Sé que actualmente En las consolas Las rebajas son mucho mejores Que antes Antes no había rebajas Casi nunca Pero ahorita Hay bastantes buenas Pero en PC No manches Hay rebajas de 90% 95% Hay rebajas que Un juego te sale en 15 baros Entonces creo que las rebajas Son mucho mejores Hay varias cosas que son mucho mejores En la PC Ahora sí pasemos a las consolas En las consolas Hay juegos exclusivos Y estos juegos exclusivos La verdad es que son casi siempre Muy buenos Por darte un ejemplo Me gusta mucho Nintendo Quizás puede ser mi compañía preferida Y pues Smash Pokémon ¿Qué más puedo pedir? Pero también me gusta mucho Halo Me gusta mucho Gears Me gustan mucho los juegos RPG Como Horizon Zero Dawn O God of War Juegos de historia Como The Last of Us Entonces yo sé que hay muchas veces Que llegan a PC Pero pues se tienen que esperar Como dos años Y pues no está tan padre Yo estoy muy ansioso Son las migajas de los otros Y a veces no están bien optimizados Para la compu Entonces mejor consola El control Como ya lo había dicho Es mucho más cómodo usar O sea Siente esto Siente cómo lo tomas Y tienes el control total Sobre el control Vaya el mando Pero en serio Es mucho más sencillo Agarrarle el pedo a esto Que a 20 mil teclas O sea A mí se me complica mucho La verdad O sea Yo también soy mal con eso Y el mouse también Creo que está muy difícil Pero a mí me gusta mucho más Cómo se siente un control La verdad Inviertes mucho menos dinero En la compu Está bien Puedes tener un rendimiento excelente Y te va a durar Quizás un año Al top Después de ese año Vas a tener que comprar Más GPU Más memoria RAM O algo Para que un juego Te corra al 100% Como se veía el juego De hace un año Entonces tienes que estar Invirtiendo Y invirtiendo Y invirtiendo Y aquí no inviertes Casi nada Tu necesidad De estar actualizando La consola No es tan grande O sea Si estás con el Xbox One Y sale el S Si se ve mejor Si todo Pero el auto Te sigue corriendo bien Y los que salgan después También te van a seguir corriendo bien Hasta que salga La siguiente generación de consolas Y igual puedes actualizar A una mejor consola Por la mitad del precio O sea Entre las dos Por la mitad del precio De una muy buena PC Entonces creo que El que sea barato Y accesible Es bastante bueno también Tienes un rendimiento estable Y no te lo puedes chingar O sea es muy difícil Conozco muy poca gente Que consigue chingarse su consola Haciendo Tratando de hacer que corra mejor O cosas así Entonces Tienes un rendimiento muy estable La verdad Si juegas un juego En Xbox One O en el S O en el X El rendimiento cambia muy poco Del One al S Y del S al X Se cambia bastante Pero la verdad es que En el One tampoco va mal En el normal Este Va bien Se ve bonito A veces bajan los frame rates A veces suben un poco Pero tampoco nada Que del otro mundo Que te joda Toda la experiencia del videojuego Entonces Si quieres algo tranquilo Y que también sea barato Una consola No tienes Esa necesidad De actualizar Hasta la siguiente generación Como ya lo había dicho Creo que esto es un sentimiento Normalmente bien Yo tengo un Xbox One El primerito Que salió Desde hace un chingo Y todavía lo voy a seguir usando Hasta que salga La siguiente generación Ya me compraré el otro Pero no voy a comprar el X Y el S Y todo eso Si no lo necesito Creo que también está padre Eso que haya una variedad De tres cosas O sea que te compras Este, este o este Pero ya aparte de ahí Ya no puedes hacer muchas cosas Creo que también está bien Para que los usuarios Tengan la confianza De comprarte el que quieran Y que también no sea Un rango muy muy largo De precios O sea el One normal Ahorita te cuesta Como no sé 4 mil Y el X te cuesta 8 Entonces aunque sea el doble Ya es como el doble Pero ya es el tope Al que voy a llegar En 3, 4 años Entonces creo que eso está bien Es relativamente portable Es muy muy difícil Llevarte una PC O sea creo que es mucho desmadre Tienes que desconectar Mil cables Los monitores Los del teclado El del mouse El gabinete completo Y creo que hasta te da miedo Moverlo Porque es como No manches No se me voy a caer Y ya valió Entonces este Es como Una cosa muy difícil Llevarte la PC Es un proceso Desde el que tienes que Trabajarlo mucho Para ya moverla Y creo que Mover la consola Es como relativamente fácil Estamos como acostumbrados A hacer eso Al menos yo desde chiquito Me voy con mis primos Y todo esto De vacaciones O en un fin de semana Y te llevas tu Play Te llevas tu Xbox Te llevas tu Switch Te llevas tu Game Boy Y cosas así O sea bueno el Game Boy Era portable de por si Pero te llevas tu Wii O sea vean esa cosita Entonces creo que Me gusta mucho que sea portable Y que neta te lo puedes llevar A donde sea Y muy muy fácil Sin tanto riesgo De que muera la consola Es relativamente fácil Para tus papás Ubicarlo O sea es mucho más fácil Que digas a tu papá O sea en un plan En el que estás pequeño ¿No? Oye pa Quiero un Xbox One Entonces ya va Y preguntarle A decirle Oye pa ¿Para qué una compu Que tenga tanto de procesador Tanto de RAM Que tenga tal cosa Tal GPU O sea es como Muchas cosas para ellos Y se van a agobiar Y no te la van a poder armar bien O se van a ir por la opción fácil Que a un amigo le pasó Esto pobre Él quería comprar una PC Gamer Entonces le hicimos una contestación Y se veía bastante bien Este Y casi por el mismo precio O sea neta Fue un rango de dos mil pesos De diferencia Más Menos Para él Su papá No quiso No confió en comprar las partes así Porque ¿Cómo le iba a armar él? O sea eso es del diablo Entonces le compró una ya hecha Está mil veces más fea Que la que hubiera tenido originalmente Entonces Creo que hay un menor rango de error En eso de los papás Y todo esto Y ya si eres grande O sea ya si te come las cosas Como nosotros O como yo Creo que Pues la verdad Gastar ocho mil pesos Por la mejor consola O treinta mil Por la mejor compu Creo que sí es un rango grande De diferencia Entonces Creo que Una de las consolas más accesibles Si lo quieres ver así Tanto como idea Como también monetariamente Y pues la verdad Es que hay una mayor cantidad De amigos con las que jugar O sea Es muy muy raro Que tengas como veinte amigos Que juegan en PC Todos A menos que estés en Estados Unidos O que necesitas mucho varo Y tengas amigos de varo Porque Al menos yo hasta ahorita No había tenido Una buena compu jamás Este Jugaba juegos en compu Pero yo así en solitario Y la verdad es que No sé Creo que es más fácil Tener amigos así de Oye este ¿Tienes el Call of Duty? Ah sí yo también En el Xbox Sí 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 Entonces ya se arman las retas O en el Smash O en el Pokémon O lo que sea ¿Saben? Entonces este Creo que es mucho más fácil Tener amigos con consolas Que con PC Entonces la verdad Creo que es mejor eso Creo que es un sentimiento Más agradable Y ahora sí Voy a tirar Nada más Voy a hacer poquito hate Si de la ventaja Te regresate Para ver como todo lo que dije Pero le voy a tirar Tantito hate a ambos Las consolas me choca Me choca que sean Tan mamonas entre ellas Hasta ahorita Se está haciendo un poco De abertura A que haya crossplay Y todo esto Me choca que los controles Se jodan a cada rato Entonces en serio Cada vez los hacen más basura Este se me descompuso Como en neta Dos meses Este cada vez Lo hacen más feo Todo eso El material de las consolas También cada vez Lo hacen más feo A menos que te compres La más cara El online cuesta muchísimo Se me hace un robo Eso del online Las ofertas Casi nunca llegan Buenas ofertas Tienes que estar Checando y checando Y siempre son los mismos Juegos de oferta De Slams vs Zombies 5 Entonces es como No, no quiero eso Quiero que pongas oferta Un buen juego Eso es horrible Si se te descompone Algo de la consola Es como No mami Ya fue O sea neta Es muy difícil Reparar este tipo de cosas Son muy caros Como comprarte otra consola Si se te descompone Algo de la compu Es como más fácil Más sencillo Hay de precios O sea tú decides Y a veces si los juegos Aunque es normal Que tengan un rendimiento Estable Entonces hay veces Que neta está horrible El rendimiento En algunos juegos Para las ciertas consolas Entonces creo que No optimizan bien Todo si eso me molesta Ahora de la compu La compu es carísimo Todo está carísimo Todo lo que quieras comprarle Es caro Te sirve un año una cosa Y al segundo año Ya no sirve para nada O sea te sirve Para correr los juegos Viejitos que tenías Pero los nuevos no Ya no te los puedes correr En 4K En 60 frames por second Que es lo que querías Para tener tu compu Pues ahí está Gástale más mijo Porque nos seguimos actualizando El online a veces Está caquísima Como todos juegan En consola online Muchos juegos online Así como tipo de Triple A No hay gente para jugar Se van súper rápido Por ejemplo En el Marvel vs Capcom Cuando salió El remaster No había nadie Con quien jugar En la compu Nadie Y ese si lo compre Este A veces los juegos Aunque sean totalmente pagados Y todo Tienen un rendimiento horrible Porque los portan En las consolas O sea por ejemplo El otro día creo que jugué Bayonetta o algo así Estaba horrible El rendimiento del juego El port que hicieron Estaba horrible En la compu En la compu Por cualquier cosita Que hagas mal Te la puedes chingar O por querer hacer Que vaya más rápido O cosas así Neta ya no prende Y se queda así para siempre Y neta es un relajo Para lo de llevártela Así me choca un chingo Porque a veces Si quiero jugar No sé LoL y así en mi casa Y llevarte todo el mastodonte Y tus monitores Y todo así Es como No, no mames Que hueva Entonces Este No sé Y me choca Lo de los juegos exclusivos Neta Este Creo que eso es para ambos Creo que me choca eso Y la verdad Prefiero consolas O sea yo En mi humilde opinión Prefiero las consolas Pero ahora la pregunta es Que consola Pero eso lo veremos En el siguiente video Muchas gracias por ver el video de hoy Los quiero un chingo Bye